Una canción que uno no sabe cuántos años pueden pasar para que algo que tiene en el cerebro aparezca creativamente hablando, ¿no? Y bueno, creo que ya hice la misma presentación en Córdoba, que no me la vaya a permitir. Que la repita aquí en Bálaga, la ciudad que se merece esta explicación. Cuando yo empezaba a dar clases de filosofía en el instituto, bueno, siempre se empieza por el principio. Empezábamos por los presocráticos. El profesor de filosofía nos hablaba de Parmen y de Heráclito y de toda esta gente. Era chiquito. Y uno sostenía que el universo provenía del aire, otros que provenían del agua, otros del fuego, otros de la tierra. Y todos te lo razonaban y te lo argumentaban también, que uno acababa convencido de que el universo provenía de todos los elementos que ellos decían. Eso al cabo de 50 años que han pasado de aquello... A menos no. Hace unos meses cuando estábamos trabajando Raúl y yo no le digo que se ha dado una vuelta y cristalizó en esto. Es decir, que los presocráticos hicieron una gran labor. Gracias, se llama uno y lo contrario. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! Ya lo pongo a la mente libre ¿Dónde ves que nunca acababa la batalla? No es que la otra opción No me hace realmente besos y después Pensar en detenerles a más Cuando me buscan, secretar estas soluciones Tu sujetas y mis dudas, mi único real Cuando me compenso, me haré La verdad es para los desnudados Si lo muestra Dios Estamos en remedio, que nos acabará El amor de la fe de estar Monumento a la de paz Mi corazón Todo lo que dice siempre No agradezco la ciudad No puedo encontrar respuesta Y mi saludo Y perdemos la tarde Todos los mujeres una vez La verdad es la hoy es la mejor Si no me ocurre a Dios Buscamos el remedio Que nos acabará mal la luz Saben todos los tibulares Ponte y cruzan vías ventas Tres horros de esperanza Y de ser canto Cuando hacemos por las calles Lo que se antoja hablar de lindo Te digo siempre como hielo ¿Por qué? ¿Por qué? Las aprendizas Llevas a soñar Sinistidad Son lo único real Todos como tenéis la ley No era más barro y extraño Si no me conmigo Buscamos el temerlo que nos acabará matando Suscríbete al canal